Ok, aquí estamos con Daniel Armenta y él se menciona, ¿cómo le gusta que le llamen? El viejito que canta. Ah, ok. Porque ya me habían regañado por haberle dicho así, pensaron que era mi idea. No, no. La gente que me conoce sabe que estoy viejito, tengo 81 años y me siento orgulloso. Ah. Y por eso yo me puse ese título del viejito que canta. Pues qué bien, porque ya sabe que la gente lo está protegiendo, no dicen, no, esa mujer lo anda ofendiendo. Y ya me estaban regañando. No, no. Pero yo quería que supieran que era su idea, no mía. Seguro, sí. Sí, sí. Tengo 12 nietos y no les permito que me digan abuelo. ¿No? Son su abuelito, sí, soy su abuelito. Yo no. A nadie le permito que me diga abuelo, sino abuelito. Ok, y también el viejito, ¿verdad? El viejito que canta, sí. Sí, pues a mí ya me pueden decir viejita también, ya soy abuela. Tres veces. Ok. Entonces, este, voy a, cuando usted quiera, puede empezar a cantar. Este, va a cantarnos la canción, ¿cuál? ¿Cuál canción? Se llama Solo Dios, de Chucho Monge, que cantó, creo que no se le ha escuchado a nadie más que a Jorge Negrete. Ah, ok. Sí, desde luego, Don Jorge era Don Jorge, pero yo soy el viejito que canta. No vayan a pensar que soy Jorge Negrete. No, no. Bueno, vamos a ver, con la ayuda de Dios. Dice... Que Dios te juzgue, te castigue o no te perdone. Que el sol te abrace, o te niegue su calor. Y que la estrella, que radiante, te persigue. Grille más fuerte, o se acabe, solo Dios. A Dios le dije, muchas veces, ya en mi queja. Lo que me duele, tu simpamia, sin tu amor. Y bien un milagro, ya tu amor de ir, me deja. Si tengo fuerza, confidarte, solo Dios. Te di del alma, lo más grande y más preciado. Mis sentimientos, mi fe, mi devoción. Y hasta la vida, sin pensar que te hubiera dado. Que al fin y al cabo, te había dado el corazón. Ay, 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 es que más querías, ingrata. Ya ni te sueño, ni llorando, me despelo. De vez en cuando, tu recuerdo, tu recuerdo, es un juicio. Ni te malvigo, ni castigo, pido al cielo. Se está muriendo, sin tu amor, este dolor. Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero. Y creo que el mundo, como quieres, te lo son. La paz del alma, no se compra con dinero. La paz del alma, la recalazó con Dios. La paz del alma, la recalazó con Dios. Yo creo que esta primero, y luego, como que cuando empiece la otra, como que dices, ay, parece que se va a repetir esto. Pero no, entonces ya notan que es otra letra. Oiga, pero ¿por qué mejor no lo hacemos otra vez, ya que calentó su voz, para que la cantes más a gusto? ¿Qué tal? Bueno, la primera, ¿verdad? Sí, la primera ahora para que quede al fin. Sí, permítame. Ok. Permítame, permítame. Y sabe que también es posible que yo pueda poner la música acá para que se oiga bien nítida para otros videos. ¿Ok? Sí. Ajá. Pero por ahorita vamos a hacerlo con el suyo. Y ya la otra, ya me dice la música, yo la pongo, y luego usted va a cantar con mi música. ¿Ok? Sí, con... Ok. ¿Ya? 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 En Argentina, júzgame, doña Cristina. ¿Qué presidentes han sido encarcelados? Y en nuestra patria también pronto se hará. México empieza su cuarto renacimiento, y por lo pronto lucha y venza el huachicol. Antes de este año, ni existía dicha palabra, y en medio año, ya dos casos líquidos. La gasolina, tres sexenios, fuerza que habrá, los presidentes son aparentar la acción. Lo mismo impuestos, agente de cuello planto, los eximía agobiando la nación. Apenas empieza la cuarta transformación, pero aunque tarde, hemos de ver la guita. Los mexicanos pedirán al presidente, haga justicia con los que obraron mal. Otra tragedia que el país está sufriendo, son los incendios provocados por la fiel. Gente pagada por los que tienen dinero, queman los bosques para culpar al cobrador. La polución, como nunca estamos viendo. También el hombre afecta en su integridad. La polución, como nunca estamos viendo. Que más que antes, México renacerá. La polución, que significa, pues, lo malo que sea, que estamos viendo el país, que estábamos viendo el país, la polución. Con música de solo Dios, de Chucho Monge. Ok, bueno, pues, entonces esta la voy a subir y así la gente vaya conociendo su música. Y si quieren, la pueden bajar, la pueden bajar y ponerla en igual de tener que usted tenga que mandar discos. Podemos hacer los discos aquí y ellos lo pueden subir a su teléfono. Y lo pueden oír ahí, ¿verdad? Sí, conmigo. Ok. Muy bien. Seguiremos, este, seguiremos, este, interpretando. Esta no la, no la he grabado, ¿eh? No, pues ya la grabaste. Sí. Pero tengo más material que no he grabado. Ah, qué bien. Bien, pues, vamos a calar las otras también, después. Sí, seguro. Ok, voy a pararlo cuando usted esté listo, ¿ok? Sí. Ok. Entonces, muchas gracias, niña. No hay de qué.